Yo sé que contigo puedo darme a conocer tal y como soy Y sé que siempre tú serás mi amiga y eso es lo mejor Porque sé que estás aquí en mi corazón Ya sé contigo hay mucho por recorrer y para disfrutar Y sé que siempre vamos a estar juntas Y te quiero contar que no te voy a fallar Porque tú eres mi amiga y ve a la que soñé encontrar Y amigos como tú hacen mejor la vida Curan heridas, son de verdad Y amigos como tú nos traen alegría Y es otra vainilla de la luz a nuestra amistad Y amigos como tú hacen mejor la vida Curan heridas, son de verdad Y amigos como tú nos traen alegría Y ayer son cada día Y la luz a nuestra amistad Y ayer son cada día La vida curan heridas y son de verdad Y amigos como tú nos traen alegría Yo soy la amiga de la luz a nuestra amistad La vida curan heridas y son de verdad